Muy buenas tardes, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la tarde para algunos, mediodía para otros, para otras regiones, quizás inclusive tirando un poco más a la noche, ¿qué tal? Leandro Ornael Mosqueda, quien los saluda, acá, junto al único, junto al gran Flamita Esports, vamos a estar... Tampoco me llenes, eh, para... Ah, bueno, un random cualquiera, Flamita, chicos, acá está. Bueno, una nueva emisión de Valoreando, una nueva emisión donde vamos a estar tratando los temas de lo que tiene que ver con el FPS de Riot, un poco de actualidad, muchas cosas que han pasado en la semana, Flammy, ¿por qué no hacemos, antes de ir pasando al lobby y todo, un breve repaso de algunos de los temas que tenemos para tratar? Uh, bueno, hoy, esta semana está cargadísima, eh, nada, una de las cosas que vamos a tocar al final, pero la tiro ahora, es, ¿qué pasó con lo de G2, con lo de Miswell? Y más, eso, como uno de los ejes del final, me parece, como para ir cerrando, para terminar el programa acá, viste. Vamos a hablar todo lo que es de Game Changers, se terminó la fase norte, ya tenemos ganadoras, ahora se viene la fase sur, que se está jugando en estos momentos, hoy a la noche juega Crew contra un DEAT-BK, nada, tremendos rosters, es la verdad que... Partido que vamos a poder ver en el canal de VOACS también, eso para recordar que es de suma importancia, y si bien no son las transmisiones, eh, o sea, son las transmisiones de los partidos oficiales, pero no son las de producción de Riot, si son transmisiones de la comunidad, así que eso también es sumamente importante, y el apoyo y que se vaya a ver a las jugadoras y a los creadores de contenido que se unen para poder llevar estas partidas, ¿no? Totalmente, por eso. Además, vamos a tener a Lone, el manager de Infinity, vamos a estar hablando, vamos a estar viendo qué nos suelta allí, a gotitas, a migajas, todo lo que va a traer sobre el nuevo equipo que se está armando con Infinity, y bueno, un montón de cosas más para charlar sobre el Valorant, Nerf a la Ares de nuevo, por suerte, ya vamos a dejar de ver esa porquería por ahí, así que... Ahí lo veo, Alon, que se está dejando, pero Alon no es nuestro único invitado, por supuesto, porque también va a estar con nosotros Riot, caster oficial de Valorant Game Changers, que, bueno, con ella nos tocó vivir este fin de semana toda la acción de Latinoamérica Norte, ahora se nos vienen los partidos del sur, y que además, bueno, seguramente vamos a tener oportunidad de hablar más adelante de cómo se viene el Mundial, haciendo alguna comparativa de regiones, quizás algo que se pueda mencionar sobre Norteamérica, eso vamos a ir viéndolo sobre la marcha, y sí se da, pero sin más preámbulo, querido Charly, vos que estás ahí del otro lado, llévanos ahora sí al salón con los entrevistados, avisanos nomás cuando estén en cámara, que nosotros no lo vemos de acá, pero sean bienvenidos, Dryad, Alon, muy buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Hola, súper bien emocionada, y como dijeron, es que tenemos un montón de cosas que hablar hoy, ¿no? Todas las cosas que han pasado y las que se vienen también, así que toca una buena conversación hoy. Un montón. Así es, nada, por mi parte también feliz, agradecido por la invitación, con ganas de hablar de los temas que ustedes ya mencionaron que se van a tratar, así que nada, para adelante, ¿con qué empezamos? Bueno, sí, vamos a ir empezando y vamos por partes, yo creo que antes de poder indagar en la información que vos tengas, Alon, la vamos a dejar para un poquito más adelante, y nos vamos a centrar un poquito en lo que es la competencia de Game Changers, porque está que arde, es lo que está transitando ahora en el momento, y creo yo que tenemos uno de los partidos, por lo menos a mi entender, Dryad, Flamita, de los más esperados de este principio de año, porque se vienen dos rivales muy fuertes de Latinoamérica Sur, por un lado Crew Esports, que viene de tomar parte del roster de Free Agent Team, y por el otro lado un Death BK, que viene con leyendas del Counter Strike, que hacen su debut en los circuitos de Ballon & Dryad, y a ver, me gustaría empezar preguntando, tanto para vos como para el chat como para todos, ¿cuáles son las expectativas sobre este partido? Claro, las expectativas súper altas para el desempeño, y o sea, sabiendo que hay jugadoras que apenas están entrando a la escena, lo que es súper interesante, pero también las jugadoras de varias del equipo que antes era FA Team, que es el único equipo que hemos tenido en la región, que ya ha ganado los dos Game Changers del año pasado, entonces ahí están las expectativas de, ¿será que lo pueden conseguir? Y creo que también se conecta un poco a lo que decías de cómo se relaciona con otras regiones, ¿no? El único otro equipo que ha conseguido varias victorias de Game Changers en otra región ha sido el equipo de Cloud9 White en Norteamérica. Entonces ahí está como la historia que se está formando entre todas las regiones, y las expectativas que tiene ahora la escuadra de Crew para ver si también pueden llegar a ese nivel de seguir consiguiendo victoria tras victoria, o si son esas jugadoras que están entrando ahorita, como dijiste de Counter-Strike, que pueden poner algo nuevo que no hemos visto antes. Así es, y me parece también que es un poco una historia que se repite. La semana pasada Malex decía que lo que está sucediendo con Game Changers es un poco lo que pasaba en la época de First Strike, ¿no? Donde los equipos estaban formando, donde leyendas de Counter-Strike o jugadores muy experimentados de Counter-Strike venían también a hacer su aporte y se mezclaban con algunos que ya algún que otro título venían cosechando, aunque sea de manera pequeña y humilde en Valorant. Sí, debo decir que el avance de Game Changers en este año y en esta oportunidad está siendo enorme. Aprovecho también la saluda a Vox, que estaba ahí dando vueltas por el chat, lo mismo que Juansepa, y les dejamos ahí la... La Katana también, que estaba ahí. La Katana también, sí, que ya tiene la Wikipedia actualizada, como siempre decimos, chicos. Cualquier dato que puedan aportar a los editores de Wikipedia, más que agradecido. Y bueno, les dejamos también una pequeña encuesta en el chat de quién cree que van... ¿Quiénes de ustedes creen que van a ganar esta noche si Crew o Undead? Aprovecho y te hago la pregunta a vos también, Alone, más allá de las cosas más puntuales de cada equipo, pero por lo menos para charlar en la general, ¿no? ¿A cuál de estos equipos ves más fuerte o cómo ves los ves parados dentro de la escena femenina en general, ¿no? A ver, ahí hay un análisis un poquito más profundo, ¿no? Llega Crew con Fricks, que fue el coach de Infinity durante todo el 2021, y llega con una experiencia, digamos, competitiva, no solo sobre el formato, sobre el armado del equipo como tal, sino también quizás a brindar conocimiento que para un equipo que recién se está formando es súper valioso. Ahora, no sé cuánto tiempo llegan, no sé sinceramente cuánto tiempo llevan juntas las chicas, pero sí sé que Undead BK en muy poco tiempo, porque ellas venían de dudar si es que iban a hacer un proyecto en Brasil o en Latam, y al final terminaron viniendo para Latam, ¿no? Lo cual es bastante valioso igual. ¿Qué es lo que se puede esperar? Pues del lado de Crew, un equipo con BK en ese sentido, que creo que es algo que Fricks va a traer sobre la mesa en ese sentido, y del lado de Undead BK, yo te diría incluso que, como recién tiene jugadoras que se están pasando el juego y llevan muy poco tiempo, probablemente lo que más resalte sea un juego más fundamental en cuanto al P, a las reacciones, respecto a ventajas y desventajas numéricas, ese tipo de cosas. Que creo que es lo que se va a ver un poquito más, ¿no? Pero, no sé, ese es mi take sobre eso. Y dejaba preguntarte sobre Game Changers, ¿cómo se toma la decisión de que Fricks, que es un jugador que viene claramente, o sea que, bueno, sabemos que viene desde la escuadra principal, ¿cómo es que se tomó esa decisión de que pase a formar un equipo FEM? No sé, porque él venía, él estaba con Infinity primero, con nosotros, como coach, y se cumplió el ciclo de su contrato, y nosotros decidimos que lo mejor de cara al 2022 era renovar prácticamente todo el equipo, que eso ya lo veremos un poquito más adelante, pero parte de esa renovación y de ese aire nuevo que nosotros queríamos traer al proyecto era darle la oportunidad a los demás de que si querían buscar nuevos aires o nuevos proyectos también pues lo puedan hacer. Entonces, Fricks es bastante bueno, trabaja muy duro y le pone mucha pasión a las cosas, entonces al final pues terminó en muy buenas manos que es crew, ¿no? Supongo que por eso se da la transición al equipo female, debe ser un proyecto bastante bien formado. Es que yo pienso también que te llame crew para hacer un proyecto deportivo hoy por hoy, debe ser el golazo de América Latina porque... ¿Cómo le decís que no? Claro, ¿cómo le decís que no a crew? O sea, a ver... Bueno, pero para Infinity también es un peso pesado. No, obviamente, obviamente que es un peso pesado, pero nadie me va a dejar mentir acá, lo que hace crew con el Kun Agüero y todo para lo que es Latinoamérica Sur es un... Es fuerte, para el Atama en general. Claro, para el Atama en general también, pero digo, la Atama Norte, por lo menos, bueno, Infinity mostrando los deals que ha cerrado antes, con marcas con BMW, un montón de etcétera, pero en crew está Kun Agüero, lamentablemente, ¿no, Dryad? Y es como que ya la figura de por sí trae cosas buenas y además él mismo vuelca su experiencia como deportista profesional, como jugador para apoyar, que me imagino que para la escuadra femenina, con los nombres que tiene, sabiendo que tiene experiencia del lado de Fricks en cuanto a lo más alto de la región y también del lado de Conir, que estuvo participando en los torneos de la BST del año pasado, me imagino que... No solo participó, sino que fue uno de los players destacados de KLG, que bueno, un equipo que lamentablemente pasó para el olvido con todos los problemas administrativos que tuvo, pero que Conir la estuvo rompiendo y no solo es que dio un buen rendimiento, sino que llegó a KLG a una instancia bastante alta, obviamente, acompañada de sus compañeros, o sea, no es que ella sola se puso el barco al hombro, pero... Claro, por eso, a ver, Dryad, con todo esto que viene, Crew, quizás suena como un rival un poco fuerte, pero Undead también es un grande. ¿Vos crees que van a estar los dos equipos a la par? ¿Será esta una final anticipada? Es difícil hasta que no me damos la partida, pero yo creo que... Claro. Es que para mí una de las cosas que me gusta más estudiar dentro de los equipos y incluso dentro de mi narración es la sinergia, que para mí eso es algo tan, tan crucial y por eso es que las recomendaciones de equipos de que no se separen a los pocos meses, sino que continúen juntos, es tan importante. Y eso es lo que tiene FA Team, que ahorita Undead no lo tiene, es que tienen más tiempo trabajando juntas y ahora, además de eso, como ya dijiste, tienen el apoyo de una organización tan grande como es Crew. Y creo que, no recuerdo si era Güero o era uno de los chicos de Crew cuando se terminaba a Champions, que decía que aunque no lo sea todo, tener el apoyo de una organización tan grande, tener el dinero, tener todas esas cosas, aunque no lo sea todo, es una parte grande que les da confianza, les da estabilidad a las jugadoras y sabiendo especialmente que es una liga femenina en la que en otros esports nunca hay, o casi nunca hay confianza de que la liga femenina sea exitosa, el hecho de que la están apoyando desde una organización como Crew es súper bueno y lo que te digo, tener la confianza de que sabes con quién estás jugando, hablamos de Conir, hablamos de todas estas jugadoras que ya conocemos desde hace bastante tiempo. Así que yo por eso les doy tal vez un poco de ventaja y claro, sabemos las mecánicas que Undead va a tener, que son bastante buenas, también tienen pasado de FPS muy bueno, pero la forma en la que trabajas como equipo para mí es todo. Sí, y algo que creo que también es para destacar, algunas de las componentes de Undead Gaming estuvieron, aunque sea de manera fugaz, en Crew Esports, en lo que fue ese evento de Valorant Clutch, ¿se acuerdan? Que combinaba talentos de Valorant junto con los de Counter-Strike y me detengo un poco hablando de la conformación de roster en lo que nos cuenta Boax acá en el chat, que Consu estuvo jugando en Vikings en vivo KD y que también, hablando ya un poco del tema que es cierto, está buenísimo ir repasando el historial que tienen cada una de las jugadoras porque muchas formaron parte también de lo que fue en su momento Stars Horizon Venus, ¿sí? Lo que significa que además de tener ya alguna experiencia en conjunto, de conocerse por los chicos que es el circuito a veces o la comunidad competitiva, ya estuvieron practicando en Brasil, que me parece que no es menor esto y es algo muy común de muchas jugadoras de Latinoamérica, ¿no? Que la mayoría se está formando allá, o sea, formado allá, primero porque las posibilidades aparecieron primero, Alon, seguramente vos conocés un poco mejor cómo es el panorama, y segundo porque, bueno, Brasil es poder practicar y entrenar en Brasil es algo que para nuestra región es enorme, ¿no? Sí. Sí, bueno, hay un paralelismo entre el norte y el sur, siempre está la discusión de con qué región es mejor entrenar si Norteamérica o Brasil, y en realidad no es que haya una mejor, es que con cada una puedes entrenar diferentes aspectos del juego. Yo creo que cada una tiene un estilo especial que ofrecer y el hecho de que las jugadoras del sur se formen desde ya, desde participar del circuito de entrenamientos con equipos brasileños, pues definitivamente les da mucho peso a nivel de que van a tener que relayar, no sé cómo decirlo en español, o sea, su juego va a tener que recaer directamente en el juego en equipo, porque cuando intenten hacer algún tipo de individualidad, el pegue va a estar para castigarlo, ¿me entiendes? Claro. Que eso es algo muy característico del juego de Brasil, entonces sí o sí tienes que jugar en equipo, no puedes simplemente jugar como un push, como un arranque a intentar ganar solamente los choques. Entonces creo que eso es algo que también se traslada para el circuito mixto normal, y es algo que se vio del por qué LAS ha tenido supremacía o una mayor performance a lo largo del BCT del 2021 también sobre el Norte. Bueno, aprovecho y le doy las gracias a la expo por ese follow que dejaba por ahí, a ustedes chicos que están en el chat, recuerden que pueden dejar su pregunta para que charlemos, para que debatamos algunas cositas, y para que mientras tanto sigamos enganchando temas, lo veo ahí a Human dando vuelta, gracias Servo también por pasarte, y vi que estaban hablando algo sobre Wikipedia, una Wikipedia que va a tener que ser actualizada, y me parece, antes de seguir un poco más en profundidad de lo que se viene para esta Game Changers, creo que es buen momento para que nos tomemos un minuto y hagamos la gran pregunta, que sé que estás con los labios sellados prácticamente, pero no puedo evitar preguntarte, ¿qué pasa con el roster de Infinity? ¿podemos tener alguna certeza de quiénes vienen? Picante, alguna certeza podríamos soltar por aquí. El roster ya está formado, tiene ya más de un par de semanas entrenando, ok. O sea, quizás está todo, pero se lo estaban guardando, digamos. Pero no es que está inconcluso, perfecto. Claro. Nada, hemos estado presente en varios de los entrenamientos, creo que tenemos piezas que juntas pueden hacer mucho daño, ok, en la escena, pero obviamente es algo un poco más novedoso porque estamos yendo por una, por un conjunto mayoritariamente del sur. Mira, ok. Ah, exportaron muchos jugadores. Estamos llevando al norte tres jugadores del sur. Una bandera nueva en Infinity. Valorant, por ejemplo, es la chilena, que la vamos a ver sí o sí. ¿Vale? Eso es de repente todo lo que puedo soltar por ahí, pero es un pequeño adelanto. Es que encima para colmo me decís Chile y es como, puede ser cualquiera, Chile es muy predominante. Chile la rompió en Valorant. Preguntan si de casualidad habrá una bandera peruana. Preguntan desde el chat. Claro, Jóman y yo. Ok, ok. Pará, pará, pará. Katana pone en el chat. De jugadores no. De jugadores no, bueno. De jugadores no. Esto que pone Katana en el chat. Chile, Argentina, Argentina, México, Colombia. ¿Es así? Interesante. Yo diría que hay un error. Hay un error, porque Raymaker se queda. Hay un par de errores de repente. Claro, Raymaker se queda. Es como el eje del equipo y es guatemalteco. Guatemalteco. Bueno, vamos a ver si Raymaker se queda. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, es el único que no varió en Wikipedia, digamos. Mira, yo quería preguntar si Raymaker fue como el eje en el cual se basaban. Pero bueno, si no, no se puede decir nada. Porque está inconcluso todavía. Pero bueno, yo porque como en Wikipedia no figuraba que Raymaker se haya ido. Se suponía que estaba ahí. Pero ¿en qué se basaron como el eje de este Infinity? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿O qué crees? Bueno, crees no, porque obviamente las decisiones las toman ustedes. Pero ¿cuál crees que es el eje fuerte actual de Infinity? ¿Jugadores de P, jugadores de equipo, jugadores con experiencia? ¿Cómo se basó ese nuevo roster? A ver, para hacer un contexto así súper simple. Al momento de nosotros como organización entrar, como club de eSports, entrar a la escena de Valorant en el 2000, fines de 2020, cuando el juego todavía estaba iniciando, era una escena nueva a la cual no conocíamos tanto. Entonces, lo que nuestro approach fue, o bueno, el approach mío desde el management para poder armar el roster fue más que nada basarme en jugadores que yo consideraba tenían la experiencia necesaria que podían trasladar a este nuevo juego, siendo un FPS táctico. Jugadores con los que yo había trabajado antes, que eran J.Foen, Davis, Zickly, Raymaker y Alejo, que lo trajo Zickly al mix. Y armamos el roster del 2020-2021. Es un roster que duró un año y medio, que fue protagonista en la escena, que no tuvo los mejores resultados en los momentos más cruciales, de repente, en los choques contra el sur. Pero el approach para el scouting de este momento es totalmente diferente, porque ahora entramos a armar un roster ya conociendo la escena después de un año y medio, sabiendo quiénes son los jugadores, o el perfil de jugador, mejor dicho, que queremos para el equipo. Y el roster ahora sí que se arma desde el staff, ¿verdad? Entonces, por eso también la importancia de que haya entrado Joman a liderar el proyecto como head coach del equipo. Es un coach que estuvo coachando en el norte, en CS. Luego, cuando después de un tiempo, después de un año y medio más o menos, se pasó a coachear en el sur. Entonces, es un coach que, si bien no tiene tanta experiencia en Valorant, sí es muy estudioso, y ha estado, digamos, con las dos subregiones. Entonces, yo creo que él, con las herramientas que tiene, y según lo que estoy viendo también, está sabiendo mixear bastante bien lo que vamos a tener para Infinity en 2022. Bien, bien. Aprovecho, y ya que estamos hablando, ¿no?, de formaciones de equipos, composiciones, veo un comentario del Expo en el chat que dice sería cool que fuera mixto el equipo. Viendo tanto de Game Changers, me tiene queriendo ver muchos más equipos mixtos, y te aprovecho dos minutos, Dryad, porque la verdad nosotros estamos en la fiesta plena de Game Changers. O sea, el nivel que se está viendo es espectacular, y mejora día a día. ¿Vos crees que es una posibilidad a corto plazo que haya equipos mixtos, o crees que el proceso todavía necesita algunos pasos más? Para mí, el problema, y creo que vuelve a la misma conversación de la sinergia con tu equipo, ¿no? Las jugadoras se quieren enfocar un poco más en el Game Changers, porque saben que es un lugar seguro para que ellas compitan, ¿no? Y entonces, cuando te vas a rosters mixtos, o vas a entrar con tu equipo femenino, o vas a tener que separar el tiempo entre el equipo femenino con el que juegas Game Changers, y el equipo mixto con el que vas a jugar en la VCT. Y ahí está el problema, ¿no? No, es muy difícil dedicarle tiempo a ambos de una forma en la que tengas los resultados que quieras, así que cuando tienes que escoger entre los dos, te vas por el camino más seguro que va a ser Game Changers. Y ese es el caso que estamos viendo en la mayoría de regiones, claro, siempre hay excepciones, siempre hay una que otra jugadora que entra en un roster mixto, pero saben que puede estar perdiendo las desventajas de no estar en un Game Changers. Y por eso es que para mí, los mixtos van a ser muy raros que los vamos a ver hasta más adelante, en de pronto un año, dos años, donde se puede volver un poco más común cuando la escena femenina ya esté más integrada a lo que es todo lo demás que ya está formado. Sí. Y aprovechando, perdón, te interrumpo, Aprovechando lo que decía Dryad, ¿vos cuál crees que sería como el top 3 de estas jugadoras que están destacando en este momento, y que podrían llegar a meterse en un equipo mixto, si los tendrías que elegir, por ejemplo? Las dos primeras que se me vienen a la mente es Ivy, que vimos el fin de semana pasado, es una jugadora que me parece increíble, es una colombiana súper buena y apenas tiene 16 años, lo que me llama muchísimo la atención, ahí está el talento. Conir también es una jugadora que todos hablan de ella en la parte sur, y sabíamos, una de las noticias más recientes, creo que el día de ayer, era que Lesa se iba a retirar del competitivo, ella también me llamaba mucho la atención como IGL del equipo, me parecía que lo hacía bastante bien para llevar al éxito de lo que veíamos en Game Changers el año pasado, pero es de esos roles que de pronto no tenemos claros en este momento, que pueden hacerse un trabajo bastante bien en un roster mixto, de poder liderar, de poder controlar un poco más las situaciones, esos IGL que de pronto están faltando en unos rosters masculinos en este momento. Yo también lo que... Perdón, estaba distraído un poquito con el chat porque justo preguntaba a Katana por lo de si es, y estamos en un programa de Valoran, papu. Igual ahí Aldair lo contestó. Estaba viendo también que Servo coincide con la opinión tuya, me parece también acertado pensar en un año o más adelante, pero algo que se está dando también es que, en el mientras tanto, mientras se va dando esa opción, hay algunos equipos que aprovechen y se notan tanto en Game Changers como en los clasificatorios para Valoran Challenger, que a mí me parece sumamente positivo. ¿Crees vos, Ryan, que esto les da otro aporte más a los equipos de Game Changers hoy por hoy? Claro, claro. No tendría... No hay razón por la cual no inscribirse a ambos torneos, ¿no? Si tienes la posibilidad de hacerlo, puedes hacerlo de una vez. Y eso es, creo que lo que Valoran ha querido hacer desde el principio, crear una escena de cualquier género en el que se pueden meter y que es la VST, y también vamos a tener el Game Changers, que es una parte separada y adicional, pero esa es la clave, es adicional, pero no inscribirse al VST y a ingresar y a jugar con el resto de tu equipo, la verdad no tiene sentido porque tienes que también ganar experiencia no solamente en la escena de Game Changers, sino también comprar tu equipo con los equipos masculinos, con los equipos mixtos que hay, porque eso es lo que también les está ayudando a las chicas a que sigan mejorando. ¿Crees que además de ser, o sea, lo que es Game Changers, es un entorno seguro o también podría llegar a ser casi parte del entretenimiento del show de Valoran que sean solo femeninos, aparte de la oportunidad de crecer y poder visibilizar a todas estas jugadoras? Claro, la clave y por lo que a mí me gusta tanto la iniciativa es porque es una, es un, es un torneo que es seguro y motiva a las chicas a participar. Si fueran individuales, de pronto dicen, no, yo sé que no, no tengo tanta experiencia, no se motivan, pero como son, digamos, hay menos competencias, se les hace más fácil participar, pero sí, yo de hecho tuve una vez la oportunidad de hablar con Ana, que es la líder del competitivo de Valoran y ella, eso era lo que nos contaba, que la idea es que al final en el futuro ya no haya necesidad de Game Changers, pero en este momento se sabe que es una necesidad para crear los espacios que no existen ni en otros esports ni en Valoran desde el principio, así que si lo, si crean esa fundación desde el principio va a motivar a más mujeres a que jueguen, a que compitan en un nivel bastante alto y lo que te digo, que al futuro no haya necesidad en Game Changers. Algo, bueno, algo que me llamó la atención es que justo que estaba mencionando esto de las ligas femeninas teniendo en cuenta que es Riot, qué raro que nunca se llevó a ver tan fuerte la implementación de ligas femeninas en otros juegos como lo es League of Legends, pero bueno, eso es un tema en parte, pero me llama la atención que siendo Riot ahora sí se puso tan fuerte a incentivar la escena femenina que me parece un acierto y que bueno, ojalá en algún momento también lo pueda incluir en otros porque seguramente va a servir un montón, por más que Valorant tenga un año y pico dos y LOL a doce, sigue siendo igual de importante. Sí, y por eso es importante que lo hayan hecho desde el principio, que hicieron esa fundación de Game Changers desde que salió el juego, prácticamente desde que salió la escena competitiva y también es un movimiento que estamos viendo que yo diría que se debe a Valorant, que ahora sabemos que el otro año Counter Strike también va a tener su liga femenina y para League of Legends yo creo que también debe estar por venir, porque vemos que Riot quiere traer esas cosas, quiere ser un poco más inclusivos en todas las formas posibles y lo que dices es que si League of Legends tenga más de 10 años todavía lo puedes meter y todavía hay nuevas generaciones de jugadores de todo tipo que están entrando al juego y pueden llegar a un nivel muy alto, un nivel competitivo. Ahí aprovecho y bueno, le estaban contestando también a Servo en el chat pero adhiero a lo que dice el Expo que es cierto que hay equipos lo estábamos charlando recién de hecho hay equipos que hicieron esto de anotarse anotar la escuadra femenina en Game Changers y también en el camino a lo que es Challengers en el Open de Challengers porque es justamente lo que decíamos ayuda muchísimo a que las jugadoras sumen una experiencia competitiva extra y por supuesto también muy bueno todo el trasfondo que hay y me lleva para aprovechar un poquito la presencia de Valor en tu postura como manager como conocedor puertas adentro como funciona en equipo ¿cuáles son los consejos o por lo menos los temas que crees vos que cualquier equipo que quiera tener su escuadra femenina ya sea Valor o quizás otro esport tiene que tener en cuenta al momento de encarar un proyecto de esas características vale creo que igual para cualquier proyecto sea masculino o femenino tener muy en claro cuál es el perfil de jugador o en este caso de jugadora que quieren ¿no? quieren un perfil por lo general hablando a gran escala que no sea tóxico que acepte la crítica que esté orientado al juego en equipo o sea es elaborar un perfil de jugador o de jugadora que si tienes a jugadoras que por ejemplo generalmente pasa mucho en el armado de rosters que te dan recomendaciones entonces lo que uno tiene que hacer desde el management al momento de formar el equipo es no solo fiarse de esas recomendaciones está bien confiar pero también contrastar con entrevistas si es que realmente tienen el perfil que están buscando para el proyecto esto es más a nivel organizacional no tiene tanto que ver con lo deportivo de si pegan o no pegan si es que tienen buenas mecánicas o no tienen buenas mecánicas con X agente es más que nada desde lo organizacional tener a alguien que tenga la identidad que tú quieres para tu equipo y bueno no sé si eso responde tu pregunta pero creo que es uno de los pilares más importantes obviamente por ejemplo te cuento nosotros desde el año pasado incluso antes de que haya Game Changers tuvimos un par de acercamientos con roster femeninos uno del norte y uno del sur de hecho uno de los del sur es uno que está como favorito ahorita y uno de los del norte es uno de los finalistas y simplemente no cerramos porque estamos esperando a ver en qué dirección lo quiere llevar Riot básicamente nosotros como organización queremos apostar por la escena femenina pero cuando lo hagamos queremos hacerlo con un panorama un poco más claro felizmente Riot al introducir Game Changers ya lo tiene más delimitado ya se sabe cómo va a ser la competencia ya se sabe cuántos cupos hay y todo pero sí o sea lo ideal al momento de hacer un equipo es esa parte en la interna y en la externa obviamente tener claro el ecosistema cómo funciona si no hay mucha información o mucha visibilidad como lo era mucho tiempo en otros juegos como Counter pues es muy difícil apostar claro pregunto qué considerás que son los rivales ahora de Infinity ya sabiendo vos el roster y nosotros todavía no pero hasta ahí más o menos orientándonos de cómo viene la mano qué crees que son los rivales fuertes sin contar a Cruz que bueno obviamente es como el elefante en la habitación vamos a saber que es parte del principal enemigo por decirlo de alguna manera el principal rival mira una respuesta conservadora sería decirte que los mismos del año pasado o sea del norte obviamente el laser viene súper fuerte porque se llevaron a dos jugadores que teníamos antes y tienen dos rookies que son bastante buenos que son Fenix y Bandi Six Karma que con Closer refuerzan mucho también ahí el roster y del sur obviamente Leviathan y Crew son los más fuertes pero todos son fuertes o sea la respuesta conservadora sería decirte que esos pero en realidad lo que nos ha demostrado Valorant en este año y medio es que de la nada puede salir un equipo con cinco personas o con las piezas indicadas que nadie conocía y ganarle a los favoritos y creo que algo de eso quizás podríamos ver no sé si sea el equipo de Infinity o sea otro ese equipo que viene de la nada y pregunta y pregunta que quedó algo pendiente del valoriando de la semana pasada uno de los tópicos que salió al final del programa fue si a los equipos de la TAM se les debería dar dos cupos en vez de uno siendo que hay tantos equipos de región norte y región sur bueno vos como bueno en su momento con Malek y Suga medio que lo planteamos y surgió de que quizás mantener un solo cupo porque es para el que se lo merece pero que tampoco dos cupos estaría mal porque también le darías la oportunidad a un equipo más vos como lo ves como manager bueno de Infinity que todavía no tuvieron la oportunidad de ir pero te parece que tienen que arrebatarle es como la motivación a sacarle ese cupo a Crew o al que sea porque puede ser tranquilamente como decías Leviathan o Exo Los Laser etc o ves que realmente necesitan ir a curtirse más equipos afuera bueno curtirse una palabra media argentina me parece pero ir a animar las perezas afuera quizás contra equipos de Europa o Estados Unidos como ves eso de los equipos si la necesitan la oportunidad o está bien así yo creo que sí a ver por historial basémonos en lo que hizo Crew que obviamente nadie se cuelga del mérito de ellos es simplemente que ellos son la representación de la región y en base a esos logros es que el ecosistema tiene que ir cambiando entonces ¿qué es lo que hizo Crew? primer Masters top 8 si no me equivoco segundo por ahí también top 8 o sea tuvo dos Masters buenos para hacer una representación de la TAM en comparación a otros juegos que ya te digo en Counter Strike la TAM no sale de grupos en LOL la TAM no sale de grupos etc entonces que Crew haya salido de grupos y además haya avanzado un poco más en el primer evento excelente en el segundo evento repitió el plato excelente y luego en el Mundial que haya avanzado tanto y haya hecho historia eliminando equipos top del mundo con mucho más te diría hasta 4 veces más recursos de los que tiene un equipo de la TAM si no es más el multiplicador es una clara prueba de que hay talento y de que probablemente falta un poco más de apoyo en ese sentido por parte del publisher de cara a las cosas futuras yo creo que sí o sí un segundo spot para la TAM debería haber la pregunta es cómo debería ser ese segundo spot para las dos masters y no para el Mundial debería ser ese segundo spot para los tres eventos debería ser ese segundo spot quitándole un spot a Brasil del Last Chance Qualifier ¿por qué meto a colación el Last Chance Qualifier? porque Crew en los tres eventos internacionales que tuvo ningún equipo brasileño le pudo ganar claro y los eliminó algo que me que me llamó la atención el día fue ayer que la que los de Valoran Norteamérica hicieron una publicación de lo que iba a pasar con el VST de ellos y dijeron que solamente iban a tener dos puestos para Norteamérica y antes eran tres así que eso es algo súper importante y para mí no tiene sentido que Latinoamérica no tenga dos puestos o sea no sé lo que estábamos diciendo no sé cómo se organizaría eso de dónde se sacaría exactamente si es que ahorita nosotros no lo sabemos si se lo estamos quitando a Norteamérica pero tenemos mucha mucha variedad de tanto países como de el nivel competitivo que es bastante alto y que sabemos que va a ser bastante alto en lo que viene este 2022 así que para mí tiene que ser un sí o sí que sean dos puestos y más porque sabemos que este 2022 sigue siendo un tipo prueba de Valoran para algo un poco más establecido en el 2023 entonces esta es donde nos probamos y tenemos que mostrar que esos dos puestos son más que merecidos para lo que se viene después claro lo que es la escena de Norteamérica tengo entendido que vos por ahí la podés llegar a conocer un poquito más de primera mano que nosotros acá en Latinoamérica cuando estamos en estas etapas de entre temporadas sabemos que vienen los cambios de roster un montón de etcétera bueno en el norte creo que 100 Tips era uno de los últimos equipos que andaba con polémicas hoy al principio del programa mencionábamos el tema con G2 y vos hiciste mucho hincapié en la permanencia de los rosters ¿qué región crees vos que tiene los rosters más sólidos hoy por hoy pensando un poco en el mercado de pases y en la información pública que hay no digo de ir develando secretos por ahí pero con los anuncios y todo lo que se viene ¿cuál región ves vos como la más consistente en ese sentido? la verdad es que en este momento todas han presentado cambios difíciles y sabemos que hay algunos cambios que van a ser necesarios pero creo que aún así hay algunos equipos de Norteamérica que se salvan que son bastante consistentes que han trabajado juntos desde hace bastante tiempo y lo estaban haciendo bastante bien por eso era como una desde el principio cuando salió apenas estaba la escena competitiva de Valorant era Norteamérica del que todos estaban hablando porque eran jugadores que ya todos conocían pero después de los resultados que vieron ahorita que no les gustó lo que vieron en Masters que no les gustó lo que vieron en Challengers que no llegaban ahorita es cuando están presentando cambios y que no han anunciado ni siquiera y ni siquiera sabemos qué es lo que va a ser ¿no? como dijiste lo de G2 y cosas así hasta en la escena europea que es es difícil entre Norteamérica igual se mantienen algunos bastante estables lo que es bueno en Europa también se va a tener se mantienen algunos equipos estables pero creo que tenemos que esperar todo el día unos meses un mes de pronto cuando ya todas las VST empiecen y así ahí estamos viendo qué se mantiene y qué no ¿sentís, Dryad que quizás después del Masters los equipos norteamericanos tuvieron vos que estás más metida obviamente por estar en aquella región ¿tuvieron cierta excepción de los resultados o no? ¿sí? claro, sí resultados porque Norteamérica y creo que lo vemos desde las locuras que vimos de Dapper en Sentinels y de las cosas que él decía hasta los fans los fans que solamente están en el Twitch y están comentando son muy apasionados por su región y claro creo que esa es una característica de todas las regiones todos estamos luchando para que para que lleguemos lo más lejos posible pero Norteamérica siempre tiene esa fuerza tienen también los números para ser como un poco acosadores contra las otras regiones así que es claro muchísima frustración y es una frustración que a veces sorprende porque no solamente es desde los jugadores que reconocen que no tuvieron el desempeño que querían sino fans que les están diciendo o que les están dando como recomendaciones de coaches y ellos ni siquiera o sea no saben ni siquiera qué es lo que está pasando detrás de cámaras pero sí una frustración grande y por eso este año también para Norteamérica va a ser súper importante de ver si van a volver a estar arriba pueden volver a subir pueden ganar nuevamente esa reputación o si van a ver otras regiones como sabemos que creo que este año la región que tiene que todos están mirando va a ser Brasil también todos los equipos entrando todos los jugadores de los que se están hablando así que los ojos ahorita para mí están en Brasil sí de hecho estoy viendo perdón Flami que te interrumpa pero estoy viendo en el chat que se está hablando mucho de los números y la llegada que tiene cada una de las regiones pensando un poco también a nivel comercial y densidad de población y quiero pasar un poquito con vos Alon trayendo un poquito a cuento esto tenemos la posibilidad hoy en día la posibilidad de exportar jugadores o que los jugadores vayan a salir a jugar afuera se ve como lo más tentador o uno de los terrenos más cercanos el terreno de Brasil por cómo está la situación allá en cuanto a la llegada del eSport en cuanto a la explosión que tuvo Galvan lo que decía Draia también recién Brasil va a estar en los ojos de muchos y tenemos más representantes que antes encima porque ahora se suman a las filas de los latinos jugando en Brasil Bastarda en el roster de Team Liquid femenino y además Benja que ya tuvo su debut con ninjas sin pijamas la división de Brasil ¿cómo ves el futuro de la TAM y esta sinergia que tenemos con el país carioca? creo que es algo que naturalmente se iba a llegar a dar no solo porque los equipos de la TAM Sur en este caso entrenan mucho con Brasil quieren probarse tipo llegan a Radiant en inglés y automáticamente quieren llegar a Radiant en Brasil entonces se ven forzados de una u otra manera a empezar a hablar el idioma y cuando eliminas esa barrera idiomática pues empiezas a tener oportunidades en esa región también lo cual es súper valioso para nosotros como región siempre y cuando en un futuro esos jugadores que se fueron regresen y nos enseñen un poco de lo que aprendieron en esa otra región porque claramente si nosotros como región exportamos jugadores y los perdemos en el sentido de que no vuelven a la región a enseñarnos qué es lo que ellos aprendieron básicamente lo que está pasando es que estamos teniendo un problema de fuga de talentos no sé cómo decirlo ¿me entiendes? está perfecto me encanta el concepto de fuga de talentos porque es exactamente eso pero ahora aprovecho y me agarro de esto que acabas de decir ¿cómo haces para que no se fuguen esos talentos y para que vayan aprendan y vuelvan como pasa a veces en el fútbol profesional ¿no? que muchos jugadores latinos se van a Europa y después vuelven a sus clubes y la rompen bueno en fútbol es diferente porque claro bueno no es tan diferente pero la diferencia que yo creo que hay principalmente es que un equipo europeo de fútbol tiene mucho más presupuesto que uno de la TAM obviamente en este caso claro en este caso el presupuesto de un equipo brasileño seguramente sí es más grande que un equipo de la TAM pero no es tan grande como un equipo de NA por ejemplo entonces ¿cómo compites para traer un jugador por ejemplo argentino que se fue a jugar a Brasil o chileno que se fue a jugar a Brasil perfecto le demuestras que hay un ecosistema en la TAM que está evolucionando que lo puede hacer llegar a lo más alto del mundo como Luis Ocru y generas esa identidad con el jugador o sea al final bueno igual depende caso por caso porque hay jugadores que no son digamos no llevan tanto la camiseta de la región encima y pues simplemente están buscando ser el mejor con el equipo con el que encuentren digamos mayor sinergia o sus intereses personales pero hay muchos jugadores a los que se les puede apelar por ese lado a nivel de oye tengo un proyecto muy sólido en la TAM CRU lo logró nosotros también queremos lograrlo o sea ahora todo es CRU lo logró nosotros también queremos entonces o sea pueden ir por ese lado y decirles somos la TAM ven con nosotros puede que haya y quizás la pregunta sea un poco maliciosa dependiendo de que la escuche pero puede que haya un factor que sea el dame un buen sueldo y vuelvo simplemente eso también no totalmente ese es el perfil en el que en el scouting con Hohmann le llamamos el perfil del mercenario que he visto varios obviamente no voy a tirar nombres pero hay jugadores que tú te les acercas y te dicen por menos de X no juego con ustedes claro así o sea por más de que tú tengas un buen proyecto a largo plazo X y Z cosas de valor puede pasar de esa manera en la que un equipo va a Brasil le ofrecen un mejor sueldo y no quiere volver a Latam porque sería bajarse la mitad de sueldo por ejemplo y es algo que pasó mucho en LoL ahí estoy hablando en el chat mientras si mientras hablamos en el chat un poquito ven las posibilidades de más eventos de Vivo en Latam nos pregunta el Expo ya vamos a hablar un poquito más de eso pero me interesó lo que dice Warrock es infraestructura los deportes electrónicos no es un deporte barato el capital va a estar siempre a nivel perdón el capital para estar siempre debe ser alto tope de alta gama el tema de Brasil en el mercado es el más grande de toda Latinoamérica y es cierto Brasil es enorme pero es como decía recién Aldair no es tan grande como Norteamérica por ejemplo que me imagino que debe ser un objetivo mucho más alto y aprovecho paso un poquito contrario antes de pasar digo justo que dijo lo del LoL me acuerdo cuando justo en LoL cuando lo comparó recién que lo que pasó es que por ejemplo José de Odo es el único jugador que se fue y se mantiene allá y había salido la charla de cómo harían para repatriar que es una manera de decirle para traerlo de nuevo a Latinoamérica y decían que el nivel de presupuesto es tan diferente que aunque esté jugando en un equipo top 5 en Estados Unidos le pagan no sé 10 veces más de lo que le puede pagar un equipo de Latam y ahí es mucha la diferencia pero me parece importante destacar que a diferencia del LoL lo que tiene el Valorant es que esta posibilidad de llegar a lo más alto es mucho más visible porque en el LoL eso no se puede o al menos no lo lograron hasta el día de hoy porque no salen ni de fase de grupo lamentablemente ni Latam ni Brasil han salido de fase de grupo y es muy diferente en ese sentido en cambio en el caso del Valorant los jugadores sí tienen la posibilidad de llegar mucho más alto y hacer algo una proeza similar a la que hizo Cru o a lo poco que estuvo en su momento Australs que bueno ahora es el roster del Aviatán deben ser a Furia y ser ellos los que pasen por el Last Chance y también estar en el Mundial y superar una fase de grupos y todo es recontra posible cosa que en el LoL eso no se está dando sí pasa que también somos una región con una tradición de Shooter por lo menos se va a entender más fuerte que la tradición de MOBA más allá de lo popular que es League of Legends de lo popular que fue Dota en su momento y creo que esa tradición de Shooters repercute de manera muy positiva en Valorant y vuelvo un poco con Dryad también porque hoy tenemos no el debut pero sí creo que la primera vez que vamos a ver en pantalla al roster de Crew Femenino roster que además del nivel de jugadoras por el nivel de organización se le tiene mucha fe pero te hago una pregunta muy concreta Dryad vos desde tu óptica crees que Crew es una excepción a la regla dentro de Latinoamérica o que el ejemplo de Crew puede seguirse desde otras organizaciones claro para mí sí se puede seguir definitivamente pero no por cualquiera y para mí esa es la clave son organizaciones que ya han sido creadas que están establecidas dentro de la escena que tienen la posibilidad de seguir esos pasos y creo que se une un poco a lo que estaban diciendo de la parte de cuánto les están pagando a los jugadores y qué tan posible qué tanto se pueden dedicar al juego pueden hacer una carrera pueden hacer un trabajo completo para dedicarse más tiempo si es así entonces claro pueden practicar más pueden competir a un nivel más alto y pueden crear una escena un poco más competitiva así que eso es lo que tenía Crew tenía más recursos para darle a sus jugadores y con eso lo que hacían los jugadores era que aprovechaban ya el talento que tenían lo mezclaban con los recursos y hacían lo que pudimos ver el año pasado así que para mí tiene que ser organizaciones establecidas o jugadores es lo mismo jugadores con talento con potencial que se vayan a esas organizaciones para ver algo de ese nivel y por eso está así como está Infinity también una organización de nivel bastante alto bastante competitivo buenas decisiones en los rosters que hemos visto en el talento en las decisiones y son organizaciones como ellas con las que veo potencial tanto al nivel mixto como al nivel femenino bien ahí dejamos una encuesta en el chat para preguntarles a ustedes si creen que es posible repatriar a un jugador de la TAM o no jugador o jugadora como quieran decirle y aprovecho enganchando de vuelta temas como me gusta hacer a mí te preguntaba recién por la excepción que puede ser a la regla crew pero también te quería preguntar ya que estábamos hablando un poquito y comparando con otras regiones volviendo a la comparativa con Norteamérica si bien para lo que son los circuitos de Game Changers falta para ver los enfrentamientos interregionales me imagino que ya una idea de pensando quizás los puntos fuertes que tiene Norteamérica los puntos fuertes que tiene Latinoamérica se puede armar como un panorama de decir cómo nos puede llegar a ir como región en ese mundial o mejor dicho te lo pregunto directamente ¿se puede o no se puede? sí y creo que ese es un reto grande que tienen todas las regiones en general es que en la escena mixta en la escena de BCT tenemos competencias tenemos los masters que pasan a través del año y después el mundial entonces ya tienes tiempo para evaluar tu oponente para jugar contra ellos para hacer un screen contra ellos para jugar en las oficiales contra ellos pero las mías de Game Changers no van a tener esa oportunidad solamente se van a enfrentar hasta el final nosotros tenemos la ventaja de pronto de la parte norte y la parte sur pero en sí la escena internacional solamente se va a enfrentar en noviembre cuando ya sabemos que es ese Game Changers global y vemos lo que te digo vemos la escena y vemos el equipo de Cloud9 en Norteamérica es el equipo de Game Changers del que todos hablan son bastante conocidas todas las jugadoras súper talentosas han ganado cada uno de los Game Changers y sin perder solamente han perdido un mapa en todos los Game Changers que han tenido así que muy fuertes pero claro miras después el otro lado anterior FA Team ahora Crew tampoco han perdido han ganado todos los Game Changers así que vemos el potencial ahí pero no sabemos el tipo de juego como decíamos Brasil normalmente le gusta jugar un poco más agresivo hay otras regiones que les gustan un poco más analíticos un poco más usando información dentro de las rondas y eso es lo que les da la victoria así que lo único que se puede hacer en la parte de la TAM y de otras regiones es estudiarlas ver todos los Game Changers de todas las regiones pero la posibilidad definitivamente está ahí totalmente acá estamos con un poco de los chicos del chat les agradezco a todos los que están ahí sumándose bienvenidos a valorear un rato hay una banda de gente que se está sumando bienvenidos sean acá Katana nos había tirado somos muchos países en la región de la TAM una región más extensa que Estados Unidos por lo que cubrir esta oportunidad de cupos podría ser incluso bastante positiva para darle visualización y experiencia a un montón de jugadores a ver qué más está por acá igual ahí con pinzas lo que dice Katana porque tamaño geográfico no quiere decir que tengas más cantidad de jugadores o más cantidad de viewers o más nivel densidad de población me parece que es el concepto que tenemos que buscar acá porque bueno en el caso de Buenos Aires tiene la misma población que España y España es un cuarto del territorio por ejemplo claro para tirar un ejemplo sobre que puede engañar la geografía acá Katana también bueno justo tiró algo que me pareció súper interesante que es que Noswer dijo que quiere volver a jugar con equipos de la TAM vos como ves alone en el caso de Noswer siendo un jugador tan conocido es posible que vuelva a estar en uno de los equipos principales o crees que eso es más a futuro yo creo que eso es un poco más a futuro y también pues parte de la respuesta de la pregunta que pusieron que pusieron en el chat sobre si se puede repatriar a un jugador de la TAM hay muchos factores de los que se tiene que revisar por ejemplo a nivel contractual se sabe que Brasil es una región muy agresiva en cuanto a tema buyouts o sea por ejemplo si yo quiero comprar a un jugador latino que se ha ido a Brasil o a un jugador brasilero que está bajo contrato y traerlo acá no sé cómo será la fórmula de sus buyouts pero tengo entendido que es bastante alto al menos en CSS se sabe que es así y en Valorant pues también digamos que han mantenido esa práctica entonces probablemente si es que el jugador no está free agent y encima porque el jugador puede querer venir a jugar a la TAM pero si no está free agent y lo ata a un contrato en el que tienes que pagar no sé 200 mil dólares para traerlo a la TAM donde tu premio más grande en la TAM podría ser 15 mil dólares entonces es como que la balanza no da ¿sabes? claro es como casi las cláusulas de contrato son tan altas que es más imposible para la organización que sobre el deseo del jugador quizás claro y eso es algo que los jugadores al momento de ir a otra región tienen que tener mucho en cuenta ¿no? revisar bien su contrato pedirle a un abogado que lo revise incluso con ellos y todas esas cosas es súper importante eso sí ahí veo que Warrock pone por ejemplo un mensaje ¿se puede repatriar a Messi hoy que venga a jugar a Rosario? hoy los jugadores son atletas y sí eso es real pero a ver yo digo ninguna realidad es absoluta creo que si se dan las condiciones adecuadas hasta se podría repatriar a Messi pero falta faltaría mucho para eso aprovecho y saludo a los followers que estuvieron llegando en el último tiempo Mr. Tony YouTube Hiles Edu 1111 el panadero con papas ojo que justo acá comemos mucho pan nosotros con Charlie con Flamita Kevo Kevo Esports el gran Kevo que hace rato ojalá algún día lo podamos tener por acá también estaría bueno sumarlo a estas charlas Jacob y el querido JQ Venom me quiero detener un segundo en lo que dice Carlos porque me gustó esto el roster original de Crew a excepción de Naxxed eran todos de Tier 3 hacia abajo todo de Onur y Beto y creo que lo que se rescata acá es la posibilidad de formar jugadores dentro de la región y los resultados que se obtienen ¿crees que sería buena idea plantear Latinoamérica como quizás un semillero de promesas a futuro? creo que sí la verdad es que todas esas cosas también que estábamos hablando antes de jugadores que se van a otras regiones creo que eso va a seguir pasando mientras más veamos Valorant y creo que eso va a seguir pasando naturalmente y por eso es que las expectativas y lo que todos estamos esperando es que para el siguiente año para el 2023 ya tengamos una liga de Valorant en la que sea un poco más establecido y en la que los jugadores no tengan que sentir que están siendo digamos traicionando a su región o no a su sección sino solamente son equipos del nivel más alto no sé si serán divididos por regiones no sé si serán solamente nombres de equipos compitiendo y variedad de talento y de regiones jugando dentro de ellos pero me parece que sí es importante poder mostrar el talento individual que se tiene al igual que el equipo para cuando se venga eso porque sabemos qué va a pasar lo que no sabemos es cuándo entonces hay que mostrar tanto el nivel alto que tenemos como equipos completos tanto el nivel de jugadores individuales que si se van a otro lado igual pueden estar representando bastante bien y incluso creo que por eso es que a muchos de nosotros y seguimos bastante a Mixwell porque él es un hispanohablante lo podemos seguir podemos escuchar y podemos entender lo que nos está diciendo y lo podemos apoyar de una forma que no podemos apoyar a otros jugadores así esté en otro equipo así no esté jugando para digamos Latinoamérica para condiciones para eso entonces un solo jugador que tengamos en Latinoamérica que esté jugando en otro lado y eso ya está futuro hace cosas grandes para mostrar y para como dijiste cultivar lo que se puede venir después acá el panadero con papas y JK Venom preguntaron algo muy similar que me parece interesante por ejemplo el panadero decía manden a Rainmaker a Europa y abajo JK Venom decía Europa va a venir a buscar jugadores a la TAM o sea que es básicamente lo mismo están diciendo con las cosas alrededor nada más saben que fácil llegar a iniciar una charla económica y el nivel que está levantando la TAM es increíble Alon vos como manager obviamente ¿cómo tuvieron la oportunidad de tener ofertas de Europa o de NA sobre jugadores de Infinity o es todavía muy pronto? Creo que es muy pronto en especial porque nada más se ha podido ver un solo equipo a nivel internacional o sea Crew es el equipo que estuvo en los tres Masters de repente si hubieran sido dos diferentes o tres diferentes habría la posibilidad de ver un poco más allá de la región claro que Norteamérica por ejemplo es claro que en la interna saben que hay mucho talento o sea cuando tú escrimeas con un equipo norteamericano siempre te hablan de que es satisfactorio por ejemplo para ellos escrimear con equipos que peguen tanto o más que ellos o que tengan buenas estructuras te hablan bien de muchos equipos de la TAM Norte ellos mismos o sea hablan bien de Six Karma de Infinity de Laser de todos esos entrenamientos ahora claro trasladar eso a un nivel competitivo de una competencia una vez habiendo llegado a ese internacional también es difícil pero si se lograse creo que ese sería el momento en el que otras regiones empezarían a mirar a nuestros jugadores por el momento creo que es muy prematuro y con respecto bueno ya que estamos tocando un poco los diversos temas bueno ahora estamos hablando un poco del export de jugadores me quedé pensando en el tema de repatriarlos y como Game Changers si es un ambiente donde se da esto de la repatriación porque muchas de las jugadoras que tenemos hoy en día compitiendo tanto en Latinoamérica Norte como Sur más pensando en el Sur la experiencia que vienen de tener con Brasil jugaron afuera y ahora vienen a demostrar el talento acá local y creo que hoy en día estamos viendo un poco los frutos de esos y aprovecho ya como para ir encaminándonos al cierre del programa y que no nos queda afuera ¿qué te parecieron los resultados de lo que fue Latinoamérica Norte en Game Changers el fin de semana pasado y cómo crees que siga la situación durante o el avance de los equipos durante el año? me gustó mucho el avance que tenían los equipos y las jugadoras porque yo cuando vi los equipos jugando y cuando vi la escuadra de Firepower yo quería apoyarlas prácticamente porque ya las conocía porque las había visto en las Game Changers pasadas y además de eso eran jugadoras que se formaban y continuaban siendo un equipo que vuelve a la misma conversación de trabajar el equipo de la sinergia y demás pero salía Skullcracker y también ponía un nivel competitivo bastante alto entonces estamos viendo algo que no vimos la vez pasada y el día es un nivel que sigue subiendo y subiendo mientras más torneos veamos mientras más oportunidades para competir hayan y por eso me gustó muchísimo lo que vimos me pareció que incluso la forma en lo que terminamos la final que fue desde todos los tres mapas que nos podíamos seguir para definir quién iba a ganar era ideal y era lo que yo estaba esperando porque siempre creo que desanima un poco ver finales que son de un solo lado de un solo equipo tomando el dominio y manteniendo el dominio así que es un cambio grande que vimos ya desde hace unos meses el Game Changers pasado y creo que va a seguir de esa forma especialmente en la parte norte que me parece que todavía se está formando un poco más comparada con la de sur en esa área de Game Changers Lexpo agrega que lo único malo de la final es que no fue un BO5 te digo si hubiese sido un BO5 me parece que hubiésemos llegado hasta las 3 de la mañana en Argentina fácil porque se estiró la partida y yo te voy a hacer honesto yo tenía muchas fichas puestas también en Firepower en esa final más que nada por una situación parecida por ahí las conocí un poco más que Skullcracker pero Skullcracker se la vio con un juego que a mi entender estuvo más fuerte quizás del lado de la preparación de mapas y de la preparación de estrategias que la de Firepower es como que Firepower fue un poco más Latinoamérica Sur en el sentido de buscar mucho el pegue pero lamentablemente Skullcracker simplemente con tener un poquito de inteligencia la llevó a su trampa en más de una oportunidad ¿no? Sí, claro y ese es el poder que es muy fuerte de los equipos y lo que hace equipos trae sorpresas y trae resultados inesperados es la habilidad de adaptarse al enemigo y de adaptarse de cuando a veces aunque nosotros digamos en Latinoamérica y en el sur les gusta jugar un poco más agresivo saber cuándo tienes que jugar por información saber cuándo tienes que jugar un poco más pasivo más calmado para poner en el enemigo en una cita tan incómoda y eso es para mí lo que les dio la victoria Skullcracker lo hizo bastante bien aprendían también de los errores que cometían en el primer mapa y creo que es lo que vamos a seguir viendo de ellas me imagino que repasan los mapas repasan lo que pasó en la jornada y repasan lo que pueden hacer después y lo sigue poniendo mejor y mejor para ver si también podemos tener un dominio de un solo equipo a futuro en la zona norte y acá veo un gran aporte de parte de Katana que este es un dato que no lo sabía que de hecho a muchos nos había llamado la atención el logo de Firepower porque era el logo de Fire League lo vimos la semana pasada en el programa dijimos mirá alguien se puso el logo de la Fire League como logo de equipo claro pero vos sabés que yo estaba sospechando de que había algo porque en las notas de Infobae de Latin Power que está todo asociado las nombraban como Firepower escritas de la misma forma que se escribe la Fire League con la E minúscula con la E mayúscula y la verdad que me agarró por sorpresa muy bueno eso de la inversión en un equipo femenino inesperado más que nada y no nos ilustra ya Skullclacker le había ganado una final a la chica Firepower y el refuerzo de André era de locos y yo agrego también que lindo poder tener la posibilidad de seguir un poco más de cerca los torneos femeninos porque a veces es difícil es un ambiente que está creciendo y que bueno iniciativas como las de Boax son las que nos permiten tener alguna visualización extra de parte de las jugadoras que las necesitamos y a los principios de Valorant Competitivo pasaba también en la general y ya directamente para cerrar opa dicen que Firepower cambió el roster el panel no tenemos la información nosotros acá pero supongo que habrá que estar atentos hablando de roster de lesa anunció que se había ido eso fue el único que vi que le iba a poner de suplente y ella no no quería ser suplente creo que es lo único que sabemos ahora pero bien hay que esperar información hay que esperar información y del que no quiero esperar más información ya vuelvo a esto como para ir cerrando pero Alone algún centro más o por lo menos dijimos cuántos jugadores de Chile que va a haber en Infinity ah no dije cuánto mayoría mayoría chileno me da a entender que por lo menos tres van a ser de Chile como dijo ahí el amigo Human en Twitter algún dato más no te digo nombres si no se puede pero algo que nos haga acercar algo que nos haga sospechar un extra lo que sea no nos tiró ahí Rainmaker no se sabe si sigo si no es increíble porque hasta por ahí dijeron que Rainmaker se iba a ir a Europa ¿por qué no traer a Europa a Rainmaker? opa ¿traerle un europeo a Rainmaker decís vos? algún español mentira mentira estoy vendiendo humo se hace costumbre en la región se hace costumbre sí según fuentes Infinity Mixwell no lo que no pero traer a Mixwell a la TAM sería un golazo ya lo digo para los que quieran ahí apostar ese salario alto Easter del jugador que estaba en Counter creo que también tuvo una posibilidad de rotar a Valorant y era un jugador español que tenía una buena llegada había jugado 9z y todo así que tampoco sería una locura ver si un jugador como Easter estuvo 9z no veo porque un jugador de un calibre similar podría estar en un equipo de la TAM vale entonces nada lo que lo que puedo comentar es eso el el roster confirmado el anuncio sale la semana que viene ok y ya estamos a puertas de empezar la competencia muy pronto obviamente las fechas son confidenciales no las puedo decir todavía pero falta poquito así que hay que estar atentos así que bueno no le vamos a poder sacar nada más me parece pero está bien hay cláusulas claro obviamente pero ya por lo menos tenemos esta certeza que me parece genial más jugadores del sur que están emigrando al norte se dice por ahí que las organizaciones del norte están un poco mejor paradas a nivel económico que las del sur que es un poco lo que buscan estos mercenarios como mencionaba Aldair en su momento pero no sé vos ves que la situación te hago la pregunta como para que respondas si no y no mucho más pero vos crees que efectivamente los equipos del norte están en una mejor situación económica que las del sur a nivel cantidad a nivel cantidad de equipos puede ser que sí o sea equipos que paguen claro en promedio puede ser que sí y no está necesariamente tan fundamentado ni en audiencias ni en nivel deportivo sino en una promesa de o sea es como ¿por qué es así? porque en el norte siempre se vende el hecho de entrenar con NA la mejor región y todo eso ¿no? que al final ya vimos en 2021 que resultados que era la mejor región golpe al pecho no dio entonces el camino yo creo que es ese mezclar ambas regiones adquirir lo mejor de ambos mundos y al final la TAM es una sola y creo que la apuesta que estamos haciendo nosotros o que hace Six Karma por ejemplo también llevando a Closer sumándose a Beast que ya era un jugador del sur que estaba en ese roster es algo importante ¿no? en el norte hay talento también pero no podemos negar el talento que hay en el sur también y si hay apuestas buenas en el norte tienen que alcanzar el resto de la región también eso es lo que creo yo al menos perfecto buenísimo perfecto bueno Dryad Alon les agradezco muchísimo la charla estuvo súper interesante muchas gracias también al chat que estuvo aportando Nortul según su opinión son más profesionales y cuidadosos con la escena y de no inflar la burbuja pagando sueldos insostenibles debe referirse a la diferencia entre Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur así que bueno chicos lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo les agradezco un montón por haber venido un montón por haber estado en esta charla y ahora te pido a vos Charlie que nos lleves a Flamita y a mí a otro plano existencial porque ya nos queda nada más despedirnos hacer un pequeño cierre y agradecerle Flami a todos los que estuvieron del otro lado que si se perdieron algún fragmento del programa lo van a poder revivir ¿no? totalmente todos los fragmentos del programa después se suben a mi canal de YouTube Flamita Esport en YouTube lo pueden buscar ya están subidos todos los fragmentos de la semana pasada donde estuvimos con Malek y con Suga así que ahora mañana va a estar subido el programa completo como podcast en el canal y después durante los días voy a ir lanzando de nuevo los fragmentos de cada de cada una de las partes así que bueno primero que nada obviamente agradecer a Dryad y a Long por haberse sumado espero que lo hayan pasado bien bueno nada y a los chicos del chat que estuvieron bastante activos la verdad que escribieron un montón llegó un punto que tuvimos que agarrar la rodita para ponernos a leer que habían dicho porque se fue corriendo el chat así que mil gracias y bueno nada espero que lo hayan pasado excelente a los chicos que están del otro lado y los esperamos el miércoles que viene nuevamente que ya vamos a ir lanzando de nuevo los invitados de a poquito así que bueno ya vamos con eso y preguntaban ahí en el chat cuando es que estamos de vuelta y lo dijo flamita bien miércoles que viene a la misma hora 17 horas de argentina 14 horas de méxico si están por españa o un lugar un poquito más alejado son casi las 10 de la noche ya cuando arrancamos así que nada vamos a hacer el host le vamos a pasar a espor maníacos así si alguien nos está escuchando che me encanta eso de que la gente nos esté escuchando mientras trabaja porque esto para sentarse a escucharlo es buenísimo como en las épocas viejas donde uno escuchaba radio mientras labura así que nada a human te está pidiendo que spoilees los invitados a la próxima semana no sé depende de vos depende de vos pero son dos grandes analistas de la región para que vaya sabiendo a una la nombramos muchas veces así que lo dejo ahí picando mi nombre como siempre leandro arnael mosqueda flamita que estuvo junto a mi muchas gracias de vuelta a dryad y alón y a vos también charlie que él está calladito ustedes no lo ven pero él está del otro lado haciendo que todo esto salga posible el timón del barco los saludo a todos y nos vemos la próxima chau 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 Gracias.